Estás muy contento, muy feliz de este premio. También por la confianza de la afición y voy a seguir para ayudar al equipo. Pasamos momentos difíciles y momentos buenos, pero creo que nuestro objetivo es ganar cada partido y creo que vamos a seguir para afrontar momentos difíciles. Tenemos un buen equipo con buenos jugadores y creo que vamos a seguir juntos y ganar más partidos. Sobre ascenso, para mí lo importante no es eso, para mí es ganar cada partido y al fin vamos a ver si seguimos, será bien por equipo, pero el objetivo es ganar cada partido. Es un partido de trampa, vamos a ir para ganar y creo que tenemos un buen equipo para ganar este partido. Yo bebo Mahun con mi hermano, el portero, el servo, Marco Dimitrovic, pero es Mahun, creo que lo voy a tomar con vosotros y será un buen momento para mí.